Estás escuchando Holabundo, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com. En esta quinta temporada nos lanzamos a compartir el primer diario sonoro de viaje. Súbete a nuestra camper Arminda desde Fuerteventura, Eslovenia, y acompáñanos durante 8.000 kilómetros en un viaje incierto y lleno de improvisación en el que lo primero es lo primero. Escucha, siente, reflexiona con nosotros, baja el ritmo y déjate llevar. Toma asiento, que arrancamos. Capítulo 7. Austria y sus lagos prohibidos. ¿Habes lo que contaste antes de que los niños juegan y que a veces nos miras y que querrías y que piensas que pobrecitos que trabajamos y que nos gustan a ser niños? ¿Cómo era lo que nos has contado? Eres justo lo que has dicho. Muy bien explicado, papá. Papá tenía un coche como ese cuando yo lo conocí. No, pero seguro que es otra cosa. Es el Mini. No está enseñando el Mini. ¿Se ha enseñando el coche? No. Ah, la espuma de la cerveja. Ahí está pasando. Yo creo que algo de carne esteca, ¿ves? ¿Y qué tenía ese cuando ya os conocíais? Tenía ese. Tenía un Mini, ¿de qué color era? Negro. Negro. Negro, azul, un azul muy oscuro. Cuidado. Le he vuelto a hacer la pregunta a Coque de un tema que ha tocado él antes. A ver si nos lo contaba de nuevo, pero claro. Que ha dicho que no. Y ya lo había agotado una vez. El caso es que él interpreta que nuestra vida trabajando es muy triste. Que ve que dice... De hecho, lo que dijo antes fue... Ahí cuando estáis trabajando, pues estáis ahí tristes trabajando. Y claro, querríais ser un niño para estar jugando y ser libres. Y estar todo el día haciendo lo que queréis. Y no podéis porque estáis trabajando. Y nos ha matado. Y hemos dicho... Qué grande. Este canijo que sabe lo que tiene entre manos. Y claro, no está grabando todo lo que está pasando todo el rato. Pero nos ha parecido tan maravilloso que cuando hemos llegado aquí a... A este pequeño bar en el que por fin nos hemos permitido una cerveza porque estamos en Austria, es pagable. Y ha dicho, Coque, cuéntanos lo de antes. Y ha dicho que no. Así que nada. Que los mayores somos unos tristes por estar trabajando. Y no somos libres. Y no somos libres. Y no somos libres. ¿Y qué te parece? Bueno, no me imagino, pero ahora menos imagino. ¿Y qué? Mal. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Lo obligan a trabajar mal. Ya. Pues a mucha gente le viene a trabajar O no le queda otro remedio, ¿sabes? Porque si no se trabaja ¿Qué? Mejor ser un mayor que juega Juega, solo juega Ya Yo te voy a mandar a la Yaya Vamos a hablar con ella ahora Porque estás comiendo Tú comiendo turbular Lunes 9 de agosto Día 2 en Austria Mañana 1 Porque llegamos ayer a media tarde Cruzando por, bueno, a altura de Salzburgo Desde Alemania Hice un día horroroso Ayer llovía, todo nublado Bueno, bastante mal Y decidimos pernoctar al lado de un lago Porque había una feria y un parque Y aunque hacía un día horroroso Pues bueno, por lo menos Dijimos, venga Coque Corre, desfógate Porque se había chupado Un día de furgo bastante horroroso Esta mañana Austria nos ha recibido Con un sol precioso Y tanto en el lago Fuchels Fuchels No sé si lo estoy diciendo bien Porque poner Fuchels sí Y sí entiendo que es lago Ya que ahora Estamos en el lago Wolfgang O sea que Wolfgang Al lado del pueblo de Sankt-Gi-jen Bueno, no sé cómo se dirá Pero por ahí va la cosa Nos ha llamado mucha atención Que tanto en el otro lago como en este Todo el perímetro está privatizado O sea Tú te quieres dar un baño Y no puedes O sea Cada zona Cada 10 metros Hay como una parcela Con un cartel de privado Y a lo mejor tiene como un pequeño Muellecito Con su lanchita O no O solo para poner ahí una toalla Y está prohibido el paso Y luego otra Y luego otra Y luego otra Y así Y cuando no es una Una parcela de una casa Es de un hotel Y cuando no Han montado unos toboganes Y una pequeña zona Para estar tomando el sol Y unos vestuarios Entonces Tú te quieres dar un baño Pues no O sea O te tiran desde una avioneta En el centro del lago O tú por fuera No está fácil la cosa O sea Bueno Hay unos campings allá al fondo Que cobran Entre unas cosas y otras Como 40 euros la estancia Y ahí supongo que te podrás bañar Pero no lo vamos a saber Porque no nos vamos a meter En un camping de 40 euros la noche Para eso no nos hemos comprado Una camper No nosotros Vaya Entonces Me llama mucho la atención Lo de privatizar la naturaleza Es una cosa horrorosa Que nos parece como No sé Nos llama mucho la atención Como no hay suficientes cosas ya Que son privadas Como para encima Privatizar un lago O sea Que sea de unos pocos Es un lago Un lago que está aquí Que lleva aquí Toda Toda la historia De este planeta Y De repente Pues nada Para los 200 que Que tienen acceso No sé Mal Hacía tiempo que no veíamos algo como esto Lo vimos en Chile En Chile vimos también Que le habían puesto vallas al monte A todas partes O sea Era Todo el monte estaba lleno de vallas Y no podías ni aparcarse Estaba todo Muy Muy segregado Muy Muy privatizado Pues aquí también En los dos lagos No sé qué más nos encontraremos Pero El único sitio Donde se podía más o menos Llegar al lago Estaba al lado del pueblo anterior Y estaba el agua súper sucia Y encima ponía Que no se podía uno bañar Por lo cual Por la zona pública En la que te dejan acercarte al lago Para que veas que hay agua No te dejan meterte O eso no nos ha parecido Así que nada No sé si nos iremos de Austria Sin meternos en el agua Por otro lado Es verdad que hemos notado Una gran bajada de precios El litro de diésel A 1,26 Se agradece Porque Suiza Lo hemos llegado a ver A casi 2 euros Y ayer Disfrutamos de Un par de cervezas Con sopa de goulash Y unas patatas fritas Porque teníamos antojo De patatas fritas Y todo eso Más un zumo para coque Nos costó 20 euros Así que bueno Por lo menos Hemos ganado en esa parte Porque en Suiza Por 20 euros No te dan Ni la bolsita de ketchup Bonito el lago es Igualmente Así para verlo desde fuera Hemos seguido avanzando Un poquito más Después de la parte De lago privado Y ya Pero cogiendo La furgo O sea que Bastante lejos Pues hemos encontrado Otra parte En la que sí que había Como espacio Para todo el mundo Como una especie De praderitas Que podíamos usar todos Y bueno Justamente En una de esas praderitas Será donde hoy Teníamos pensado Pues Pernoctar Uno de estos lugares Que sale En Park For Night La biblia De todo Furgonetero Y autocaravanista Y ha sido Super guay O sea de hecho Para mí ha sido Lo más guay del día Llegar Y ver que Podíamos bañarnos En el lago Y que encima Al lado del lago Pues había Una duchita Para luego Coger una pastillita De jabón Orgánico Que llevamos Y darnos un bañito Y esto me ha recordado A un artículo Que viralizó Hace un montón De tiempo Bueno a lo mejor Hace un par de años De un chico Que se titulaba El año en el que no me duché O en el que no me bañé Y él hablaba De haber estado Un año de viaje Y un poco también Por intentar Con un objetivo De conciencia ecológica Y del gasto Que hacemos de agua Habitualmente Con el tema De la ducha diaria Pues solamente Se había bañado Cuando encontraba Pues lugares En la naturaleza Donde pudiera hacerlo ¿No? También con un jabón De estos Con una pastilla azul Creo que era Y también Esa sensación Que es la misma Que hemos tenido Nosotros hoy De Pues claro Si nos hubiéramos Duchado esta mañana Pues probablemente No llegas al lago Que ya está Se ha puesto el sol Hace un poco de fresquete Y dices Voy a darme un baño ¿No? Porque Joder Pues tú estás limpio Y entonces Pues te lo piensas Dos veces antes de meterte Pero cuando realmente Necesitas una ducha Sueñas con una ducha Y llevas varios días Sin pasar por debajo De la ducha De repente Encontrarte un lago Es como Buah Me tengo que meter Me tengo que bañar Y sienta de bien Después De varios días Pasar por la ducha Lavarte El jabón Como te quedas De a gusto Después Es como que valoras El doble El momento Ducha Porque Realmente Lo necesitabas ¿No? Y te quedas Con una sensación Súper guay El agua del lago Estaba fría De narices Pero bueno Una vez que hemos entrado Y salido Todavía estaba La de la ducha Que estaba más fría Todavía Y después De darnos Los dos Golpes De frescor Nos hemos quedado aquí Que está todo el mundo Con sudaderas Y nosotros En manga corta No sé Esto da para Reflexionar otra vez Lo psicológico Que es el frío Lo dejo para Otro audio Antes de un viaje Te sueles preguntar Si te hará falta Un seguro médico Nosotros mismos Pensábamos Que solo era necesario Si te ibas Al otro lado del mundo Pero no Aunque existe La tarjeta sanitaria europea Esta solo se hará cargo De la parte Que cubra La sanidad pública De cada país Que en la mayoría De los casos No es el 100% De la misma forma Si viajas por España Y te desplazas A otra comunidad autónoma Recibirás asistencia Como desplazado Con esperas Habitualmente mayores Y trámites De los que en vacaciones No apetecen mucho En chapkadiret.es Puedes encontrar El seguro médico En viaje Que más se adapte A tus necesidades Y con el código mundo Tienes un 7% De descuento Al contratarlo Entra en chapkadiret.es E infórmate Viaja seguro Viaja mejor Hemos hecho una parada Y tú estás allí Y dices Es que bien elegido ¿Sabes? Que bien elegido Porque es verdad Y qué bonito es Qué bonito es El caso es que Como ayer nos quedamos En este lago Apernoctal En el que pudimos bañarnos Que por cierto Es bonito Es bonito Estás un lago Y voy a bañar Voy a bañar Y qué bien ¿No? Porque llevo todo el día Quiendo mañana Un lago por fin Para nosotros Y te metes Y pisas Y aparte de lo fría Que estaba el agua Es como Pisas como así Como en Blanduzco ¿Sabes? Blanduzco Pavoso Y yo que vengo Del Atlántico Un globo de mar Canario Yo que se me nota ¿No? Canario Pero que vengo Del Atlántico Donde el agua corre A mí estas cosas Como que no Ni los pantanos Ni los lagos Es que no hay manera No me acaban De funcionar A mí Porque yo digo Mira Con suerte Piso un cristal A partir de ahí Una mano ¿Sabes? No sé Yo es que Vamos Me imagino de todo Ahí dentro Son unas ramas De unas plantas Que me enganchan Y me tragan Y me hundo Y me ahogo ¿No? Una cosa como que me da Un poquillo así De paranoia Este de mundo lago Bueno Dicho esto El caso es que Nos hemos levantado Súper pronto Y hemos llegado A Halstead Pues los primeros ¿Sabes? Los primeros Yo creo Hemos aparcado Un sitio un poco extraño Que era como Dentro de la montaña Y bueno Y hemos salido A ver el pueblo Y joder Es que es muy bonito Pero es que Está hecho como Parece como que Improvisado ¿No? Casa Pegada a casa Con escalera Que pasa por en medio Como Haciéndose la montaña ¿No? Y Y bueno Estaba todo cerrado De hecho No había nadie Y ha sido como Un gustazo ¿No? Verlo Dices Oye Que viene Al final Esto de De la pandemia Tiene sus cosas No hay tanta gente Como decían Que iba a haber Bueno Bueno Según han pasado No sé Un par de horas Aquello se ha llenado Pero Espectacular Y claro Y tú dices Madre mía Madre mía Es verdad que nos habían dicho Que ya Ese pueblo Hace 10-15 años Pues era muy visitado Por los propios austriacos Por alemanes Y demás Pero desde que salió la película Parece que Estaba siendo un dolor de cabeza Para los que vivían Para los locales Para los oriundos Los halstansianos O como se llame El gentilicio No lo sé El caso es que Parece ser Que estaban ya muy hartos De lo del turismo Y esto de la pandemia No ha parado nada O sea aquí Esto está lleno Esto está lleno de gente Y claro Tiene que ser muy incómodo Tú que eres allí Un señor allí De toda la vida Un señor ahí De todo Hasta el hiense De 6 generaciones Que aquello era una cosa Que el pueblo más bonito Vivo aquí Con el laguito Para mí De repente Hordas De gente Que la lían parda Claro La lían parda Porque Eso provoca que habrán restaurantes Lo de siempre Precios que suben Que no te puedes mover Que todo es incómodo Bueno Al final Lo que tienen los sitios bonitos Por alguna razón Que desconozco Es que todo el mundo Quiere verlos Igual también Los hastalenses Hastalianos Querrán en sus vacaciones Ir a un sitio Y verlo Pues esto pasa también Hoy te toca a ti Y mañana me toca a mí A no ser que veas Un sitio feo de narices Ahí nadie va a ir A molestarte Y eres tú El que sales Y te vas a ver cosas Y mira Todo te parece bien Pero claro Si ves un sitio bonito Este es el precio Que hay que pagar El caso es que Incluso cuando salíamos Del pueblo Hemos visto que había Un parking exterior A los dos kilómetros Otro parking Y a los dos kilómetros Otro más Y estaban todos llenos Y la gente venía andando ¿Sabes? Y era como Madre mía Madre mía La que salía aquí Igualmente en ese momento De por la mañana En el que estábamos solos Eso ya mía No me lo quita nadie Yo que Ahí estaba Ese momento que sale El sol por encima De las montañas Porque claro Como estaba ahí metido Y lo va iluminando todo El lago ¿Sabes? Y le va dando Color a las casas A esos tejados Puntiagudos Y tal Y dices Uy Uy qué bonito Que estaba yo Un poquito revenido Con los lagos Privatizados De Austria Y mira aquí En esta parte Ya como que sí Que es todo Un poquito más Más abierto Más libre Y bueno Aunque no me apetezca A mí personalmente Pisar una mano O una tripa De un muerto Que hay adentro O alguna Vete a saber qué O un neumático O lo que sea Pero oye Saber que lo puedes hacer Pues está bien Como digo siempre El caso Parece que es quejarse Pero bueno Tú lo ves Y te choca Te choca Lo de las prohibiciones Verboten Verboten Ponía por todos Verboten Sabes que ya Se me ha quedado la palabra Verboten Todo está verboten Aquí ya no No tanto Y la verdad es que Me ha gustado mucho Este pueblo Además Estás con la cámara Y estás haciendo fotos Constantemente Porque no lo puedes evitar Claro O sea es que Mira Viendo el ladrillo visto De alguna Ciudad dormitorio De alguna ciudad importante A las afueras No voy a dar ningún nombre Para que nadie se ofenda Pero sabes Esos edificios que están Como dando la vuelta Sabes Que tenían un patio interior Parece que les han cogido así Y lo han girado Como una camiseta Así Sabes Que todos ladrillos por fuera Y dentro ahí tienen Una mini piscina Y un arbolillo Bueno Esos son los que tienen Porque los que no Pues los grises de toda la vida Que tampoco Y aquí claro Pues no paras de hacer fotos Porque en cierto Miras para un lado Bonito Miras para otro Bonito Todo bonito Pues ya está Lo siento mucho Hastalenses Hastalianos Pero vivir en un pueblo bonito Es lo que tiene Y bueno En cuanto vuelvan luz y coque Seguimos camino a Dustin Porque vamos a Montar en teleférico Entrar a la cueva del hielo Y ver el mirador De los cinco dedos Los five fingers Que todo Tiene pinta de ser muy bonito Así que Nada Vamos para allá Estamos a punto de entrar en la Dustin Cave En Austria En Hastag Y nada Pues se me ha apagado la luz En un momento Y coque ya se había escapado Ya estaba por ahí Pues eso Una nueva aventura Dentro de una aventura Vamos allá Todo el mundo se ha puesto Un montón de capas Forros Pantalones Guantes De todo Como si fuesen a esquiar Y yo voy En modo canario O sea Jersey de ir a la playa Y bermudas No he venido en cholas Porque yo que sé Así que nada A ver qué tal Creo que también Van pantalones cortos Por cierto Por supuesto Estamos acostumbrados A la alta Temperatura Súper alta Del frío Eso Estamos acostumbrados No como los austriacos ¿Verdad? No tienen ni idea Deberíamos haber Deberíamos haber Venido desnudos Eso Ahí sí que Ahí sí que vamos a dejar Muy bien Muy alto el pabellón Canario Y con solo zapatillas Con cholas Y nada más Nada más Si acaso una pastilla De cera Para darle A la cera A la tabla O alguna roca Que encontremos Sí Sí Eso La parte alemana No la entendí La parte inglesa Me están hablando Un alemán detrás No me entero de nada Empieza a hacer algo de fresqui Y todavía no aparece Un tempano de hielo Bueno Lucy Si no salgo de aquí La combinación de Secreta De donde guardamos Todos los tesoros Es Pi Y nada La camperpa Ti La casa Todo ¿Vale? Pero tiene frío Es canario No Cuidado Mira al suelo Mira al suelo Cuidado ¿Vale? Que te vas de boca Casi perdemos al niño En lugar de a mí Ese es coque Calentando piernitas Un tatuaje Lucia ha preguntado Hace unos minutos Que si tenía frío Las piernitas Yo le he dicho que no Claro se ha reído Porque evidentemente No me lo pregunta a mí Es uno de esos momentos En los que Se confirma una vez más Que has pasado A un tercer plano En la vida en general O sea Ya no eres importante Eres un accesorio Una mochila que hay que llevar Y poco más Y yo asumo mi rol Asumo mi rol Que dentro de poco Irá un cuarto de una vez Y si llevo la sudadera de coque Es así Es la realidad Es la vida Hay que aceptarla Una vez eres protagonista Y de repente Eres un extra Un figurante Un figurante Que no molesta Pero Tampoco hace falta Vaya Ahí sí que va a hacer frío Ahora me tu aporte Y no veas Madre mía Vale Ciudadera de coque Empiezan a aparecer Los primeros tempas De hielo Coque se está poniendo Otra capa Pero vamos bien Mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí Pero no lo rompas Va a ser posible En un nuevo capítulo De Supervivientes Dejamos a nuestros protagonistas En una escalera Donde caían gotas Congeladas En sus cabezas Esta cueva Es como la nevera De la camper Llena de escarcha Por todos lados Y de hielo ¿Puedes traducir? A partir de aquí empieza el juego Cinco puntos Todo aquel que encuentre Que toque más de diez Trocitos de hielo En el caso de subir Las escaleras De dos en dos Ganará Ocho puntos El que más puntos Se acomode En la salida Bajará Por el teleférico Gratis Bueno, seguramente Todo lo que contó este hombre Es muy interesante Pero entre que hablaban alemán Al principio Que el inglés No lo veíamos Porque estábamos Al final de la cola No, más allá Y él ya seguía Y la verdad Que meten mucha gente En el grupo Pues nada La cueva está bien Ahí con sus hielos Sus cosas Los juegos de luces Y las músicas Esto no nos ha gustado tanto Pero bueno Bien ¿Qué viene para ellos? ¿Estás preparado? ¿Papi? ¿Estás preparado? ¿Preparado? que viene el mareo listo ya a los pinos quiero otra vez otra vez vamos a subir y cuando vayamos a subir pues ¿así? sí porque vale vale seguimos en Dachtstain me ha acercado el Five Singers Viewpoint bueno, de la dos de los cinco dedos porque tiene como cinco plataformas es una plataforma con cinco salidas salientes y desde ahí se ven todos los pueblos de alrededor Dachtstain, los lagos y demás venía solo porque Lucy se ha quedado con Coque en la en la última parada del teleférico Coque ha dicho que no quería ver más ya que por lo de la cueva de hielo ya tiene suficiente y bueno, Lucy al final que se apunta todo se ha pegado el patio para subir hasta la cueva en el interior de la cueva la bajada y esto era casi casi una hora también andando que con Coque hora y media y ya es que le cuesta mucho decir que no entonces quiere, quiere, quiere pero claro luego por la noche me tira un poco la tripa así claro es que te has pegado una pareja fina entonces han quedado allí y bueno es lo que pasa que hay momentos para todo cuando tenemos pareja mochilera a saco y ahora vamos con niños menos esta es una chica a la que le he hecho una foto ha subido sola y no tenía nadie que le hiciese foto estaba ahí la pobre tenía un poquito de vértigo de verdad mucho veo esto y digo bueno, pero luego te has atrevido ¿cómo te llamas? Elizabeth pues Elizabeth se ha hecho ahí la foto se ha subido y nada ahí la tiene ya pero no tenía nada claro no tenía nada claro estaba ella como como que no me subo 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 pero si tengo vértigo toda mi vida tengo vértigo bueno pues nada si estaban en pedestal y todo solo que como está tan cerrado pero ahí tienes suelo ahí tienes suelo de abajo parece que está más aquí es como me cago en que me te caes del funicular ¿y a dónde vas? pues mira encima de un par de árboles si ya y la muerte también te acompaña no quiero morir ya se ya queda poco ya queda poco si porque tenemos que nosotras estamos en Salzburgo si y hemos venido a conocer Hashtag y mi amiga la has dejado allí si varada en un banco ahí sentada a lo hecho que era muy caro hombre razón no le falta es caro es carito si pero bueno ya que estás aquí ya que estás aquí luego estás dentro de un mes en tu casa y dices ¿cuánto me costaría subir ahora al mirador ese? pues si te arrepientes porque la verdad que es bonito pues la verdad si has la foto y dices mira la persona me sube pero que te has perdido claro como cuesta si te apetece experimentar un viaje como este con tu restaurante tu hotel tu transporte y tus cosas siempre contigo entra en yescapa.es alquiler de autocaravanas y furgonetas camper entre particulares para vivir el viaje itinerante parando donde quieras a tu ritmo sin prisas siempre hacia adelante llegando cuando todos se van despertándote cuando aún no ha llegado nadie entra en yescapa.es y que empiece el viaje nos hemos salido un poquito de la zona del lago así principal y hemos encontrado pues gracias a un encuentro que hemos tenido con con más y con Saug de familias en ruta que están también recorriendo Europa pues un lago así que está cerca de dos campings y que es como muy de la gente de aquí un espacio así muy muy local pues no hay extranjeros y está la gente así pues pasando el día en plan tranquilo y bueno es algo como que quizás no sería como muy reseñable de de contar porque hoy lo que va a pasar va a ser básicamente esto que vamos a estar aquí y y no va a ser nada pues tan ultra mega chulo a nivel de una cascada brutal una cueva de hielo pero la verdad que cuando cuando estás en viajes un poquito largos se agradecen también los días en los que no sé no pasa mucho y sirve también un poco como para sentar todo lo que estamos viendo viviendo un día un poco como de esparcimiento pues eso como de la gente que vive aquí y que dice bueno pues tengan un día libre vámonos un rato aquí al lago de aquí al lado que nos gusta y y nada pues hoy no no habrá nada así muy fundamental que compartir y esto a veces este tema de las redes sociales y de y de y de todo nuestro digamos nuestro proyecto ¿no? de vida pues a veces tenemos un poco también como de amor odio ¿no? hay veces que que es muchas cosas buenas y es muy bonito especialmente gracias a eso pues mucha gente que hemos conocido y con la que nos hemos cruzado que ha sido pues muy interesante y que muchos a día de hoy se han convertido en amigos pero también tiene una contrapartida y es que es un poco esclavo ¿no? es un poco esclavo de los algoritmos de lo que dicta la red social de que estás trabajando para esa red social en concreto porque la red social mañana cierra o te hackean la cuenta como nos pasó el año pasado y todo tu trabajo y tiempo que has volcado en eso pues lo pierdes y bueno pero a la vez sigue siendo un escaparate de alguna manera nosotros lo vemos así un escaparate que trae otro tipo de trabajos de proyectos que nos trae clientes clientes y trabajos en los que a veces está nuestra imagen y muchas otras no entonces pues pero sigue siendo nuestro sustento económico ¿no? y nuestra forma un poco de de mantener esta vida de viaje y de responder a esa gran pregunta que siempre es como esto como se paga ¿no? como se puede vivir de viaje que mucha gente se lo pregunta ¿no? así que hoy lo más relevante que va a pasar es que bañaremos en el lago comeremos en la furgo jugaremos al ping pong en las mesas que hay aquí o a la petanca que tenemos y comeremos y a lo mejor después de comer aprovechamos para trabajar un poquito y luego avanzaremos hacia hacia el lago Vlet hacia Eslovenia que era un poco el objetivo de este viaje llegar a Eslovenia y por eso es que al final Francia sí que directamente la cruzamos Suiza nos hemos parado un poquito más Austria pues un par de paraditas y ahora ya sí que sí llegamos a Eslovenia hasta aquí un trocito del diario sonoro de viaje en campervan de algo que recordar punto com si hasta el próximo programa quieres saber algo más de nosotros te invitamos a que veas alguno de nuestros cortometrajes como el síndrome del eterno viajero o documentales como hola mundo nos encontrarás en redes y en todos nuestros canales como arroba algo que recordar y si eres más de leer en libros como algo que recordar viajando con mochila algo que recordar viajando con bebé o tontunas viajeras para más información escríbenos a info arroba algo que recordar punto com